Qué curiosidad que el mismo día, durante el mismo día, María Corina Machado, Eric Prince y Iván Simonovis han hablado y han realizado declaraciones. ¿Será esto señal de que algo está fraguando? Quédate conmigo en este vídeo porque si bien en el vídeo anterior hablé de que posiblemente estamos ante una operación inminente en Venezuela, las palabras de Iván Simonovis, de Eric Prince y de María Corina Machado, la vamos a tratar de unir como si fueran puntos de un dibujo de una misma línea y vamos a ver cuál es el dibujo que nos va a salir, si podemos extraer algún tipo de conclusión que nos haga entrever qué es lo que puede pasar a lo largo del mes de noviembre y hasta Navidad. Tal vez estemos ante algo que se va a acelerar en los próximos días, sobre todo después de tener claro quién va a ser el presidente de los Estados Unidos. Y te digo teniendo claro quién va a ser el presidente de los Estados Unidos porque estoy convencido que las cosas que van a suceder no van a suceder dependiendo de quién es uno y quién es otro, sino que dependiendo de que salga Trump o salga Kamala Harris, puede ser que la estrategia que se va a poner en marcha sea diferente, pero que no impida de que algo vaya a pasar. Lo único que tal vez con Trump la estrategia podría ser una y con Kamala Harris podría ser otra. Simplemente están esperando saber quién va a ser elegido para automáticamente decidir cuál es el camino a seguir. ¿Es verosímil este razonamiento? Veámoslo en este vídeo. Venga, vamos a ver. Así es, ayer hablaron los tres y es raro que los tres hayan hablado el mismo día. Si nos remontamos a en qué día pasó que Iván Simón Obis, Erick Sprintz y María Corina Machado simultáneamente estuvieran hablando durante el mismo día, vamos a ver que tenemos que remontarnos hacia bastante más tiempo atrás. No es algo que ocurra que los tres hablen en paralelo, cada uno lanzando un mensaje, pero vamos a ver si puede que estos mensajes estén coordinados. Primero, María Corina Machado habló en una entrevista con Carola Amoroso y lo que ella misma, María Corina Machado, ha destacado de esta entrevista es el trozo que muchos ya conocemos en el que dice esto. Vamos a escucharlo. Lo que hay que hacer es elevar el costo, hacerle más difícil cada día que permanezca sangre y fuego aferrado al poder. Una de las formas fundamentales a través de la justicia internacional. Aquellos que cometen crímenes de lesa humanidad, como lo han denunciado las propias Naciones Unidas, tienen que saber que van a enfrentar la justicia. El tercer pilar que sostiene el régimen es el dinero que viene por actividades ilícitas, narcotráfico, tráfico de oro, incluso tráfico de seres humanos. La justicia internacional también debe aplicarse. Lo que hay que hacer es... La justicia internacional también debe aplicarse. ¿Qué es lo que creo que quiere transmitir María Corina Machado recortando este elemento y posteándolo ayer, día 1 de noviembre, a las 6.51 de la tarde de España? Y es definir el marco jurídico que podría respaldar la operación de captura de Maduro. Si bien es cierto que Estados Unidos ha emitido una orden de captura con una recompensa, aquí María Corina Machado quiere universalizar esa orden de captura. Necesita que la justicia internacional genere, cree el marco legal universal que reconozca que una operación de captura contra Maduro sea legítima. Lo será en la medida en la que el mayor número de países adhieran a esa declaración, a esa condena. Por tanto, lo que está buscando es el marco jurídico para legitimar una operación. Yo creo que esto es lo que dice María Corina Machado aquí, y es por eso que publica esto. Quiere que la justicia internacional opere, y yo creo que esto es un mensaje que está lanzando, entre otros, a los dos candidatos a las presidenciales. Sea quien fuera el que gane, tiene que impulsar la creación de ese marco, cuanto antes. Vamos a ver, sin embargo, qué es lo que dijo Eric Prince. En contacto con María Corina Machado y con los predecesores que estamos tratando de run contra, ofering support. Entonces, yo traigo Maduro y me dijo que si la Biden-Harris administración realmente quiere apoyar la democracia y la justicia en Venezuela, se debe abrir la bauta. Porque hay un mensaje para el arresto de Nicolás Maduro por $15 million por drug trafficking by the DEA y $10 million por su interior minister, Díaz Dado Cabello. I said they should raise those to $100 million each, sit back and watch the magic happen. There's like 3,000 generals. One of them is going to, for $100 million, they were going to arrest him and make a change. Go into too much detail, but the Ocasio-Venezuela will seek to restore democracy and normalcy in Venezuela. and there is a warrant for the arrest of Maduro. So, it is legal to remove him from power. No, there was a daytime over the beach effort made by somebody and they arrested. I think that was, it was almost a, almost a false flag. I can't imagine anybody doing daylight over the beach. Fíjate lo que dice Eric Prince. No habrá una invasión entrando por las playas, etcétera, etcétera. No. Lo que quiere es que se eleve la recompensa, porque Nicolás Maduro tiene como 3,000 militares, 3,000 personas cercanas a él. Y entre esas 3,000 personas, seguramente alguien podría ser corrompible lo suficiente como para ser las mismas milicias venezolanas, posiblemente las que capturen a Nicolás Maduro. Ese es el procedimiento. Y si lo dice es porque sabe internamente que existe ese acuerdo. Sabe que tiene a la gente en Venezuela, él dice que habló con María Corina Machado. María Corina Machado proporciona los nombres. Pide el marco legal. Eric Prince pide a la administración Biden-Harris, por tanto a Kamala Harris, que eleve, en la eventualidad de ganar, eleve la apuesta. Bien. Esos son los costes del régimen de los que habla Corina Machado. Los costes de permanecer son más altos de los de marcharse. Son estos. ¿Cómo se van a elevar? Elevando la recompensa. Entendemos. Entonces, ¿qué es lo que pretende hacer Eric Prince? Eric Prince simplemente es poner a disposición la inteligencia necesaria a nivel militar para conectar esos venezolanos de confianza que están dentro del régimen y que María Corina Machado conoce y de los que puede proporcionar contacto y poner en comunicación con suficiente fiabilidad con Eric Prince para darle un soporte en el momento en el que se capture a Maduro y se lleve hacia un determinado lugar para poder realizar la extracción de Nicolás Maduro. Eric Prince, yo creo que lo único que va a poner a disposición es la logística para la extracción. Pero para eso ha pedido con este discurso a la administración Harris porque solo ha pedido a Kamala Harris. ¿Por qué? Porque la de Donald Trump ya la tiene. ¿Bien? Por tanto, están esperando a ver quién va a ser el futuro presidente esperando que active esa llave que precisamente permitiría a través de los contactos de María Corina Machado generar la conexión necesaria para que se capture a Nicolás Maduro y que luego sea extraído. Pero hay una pieza clave en todo eso y es la inteligencia. Antes he dicho que Eric Prince va a poner a disposición la inteligencia. No, Eric Prince va a poner a disposición la logística para la extracción. Me he equivocado. Quien va a poner a disposición la inteligencia y todos los sistemas de comunicación para que todo esto sea posible es Iván Simonovic. Vamos a escuchar qué es lo que dijo. Un ataque cibernético no utiliza armas de fuego. Pero hoy por hoy hoy por hoy estos ataques terminan siendo más destructivos que las armas convencionales. Hay que tener cuidado qué estamos escuchando y de quién estamos oyendo un análisis. Usted tiene unos principios, tiene valores y es de allí que usted va a identificar cuál va a ser la línea de información que usted quiere tener. De lo contrario, muy posiblemente se va a llenar de información confusa que van a utilizar los individuos que están detrás de la manipulación. Y ojo, cuando hablo de esto estoy hablando de cosas grandes. No estoy hablando de la manipulación mediática para vender un vaso. No. Estoy hablando del cambio de una sociedad como lo hace Rusia, como lo hacen los países del Medio Oriente. Esa es la realidad. como lo hace Venezuela. ¿Por qué Iván Simonovic dice eso? Porque posiblemente Iván Simonovic ya sabe cuál es la contranarrativa del régimen. Posiblemente quieren silenciar a María Corina Machado. Ya lo dije en otro vídeo. Pero posiblemente Iván Simonovic ya conoce qué es lo que podría darse a conocer en un determinado momento en el que Nicolás Maduro desaparezca. Yo creo que con esto Iván Simonovic está preparándonos a que no nos dejemos manipular con lo que se vaya a decir en el momento en el que suceda esa extracción o suceda algo. Que no nos engañe el régimen. Que sepamos acudir a las fuentes concretas, a las fuentes fiables para poder diferenciar lo que es la contranarrativa de todos aquellos que se quieren aferrar al régimen respecto a lo que vayan a ser los hechos en el momento en el que vaya a ocurrir algo. Creo que Iván Simonovic es conocedor de lo que podría pasar ante la eventualidad de una extracción de Nicolás Maduro y quiere alertarnos de que cuidado porque una de las estrategias de defensa que puede tener el régimen es lanzar una contranarrativa o una narrativa con el fin de hacernos creer cosas que no son como por ejemplo que los americanos han invadido Venezuela o otras cosas que podría despertar el odio de la ciudadanía podría dividir a la ciudadanía incluso ante una posible situación de emergencia ¿no? aferrarse el régimen al clavo ardiente de cuál podría ser la opción de enfrentar a los venezolanos unos contra otros para promover una situación de caos y posiblemente una guerra civil nos está alertando de todo esto y creo que nos está alertando porque previamente lo que hemos escuchado antes todo puede ser que vaya a detonarse pero en el momento en el que se detona que no cunda el pánico y que no caigamos en ese caos que no seamos presas ¿no? de esa contranarrativa de manipulación que va a lo mejor a pretender enfrentarnos y generar o enfrentar a los venezolanos y generar algo que posiblemente al final sea contraproducente para Venezuela creo que con estas piezas alineadas hemos trazado muy fácilmente unos cuantos puntos para entender qué significaba las tres digamos las tres declaraciones juntas de María Corina Machado de Eric Prince y de Iván Simonovic pero llegados a este punto me gustaría saber qué es lo que opinas tú estamos en el campo de las especulaciones yo estoy elaborando escenarios ¿no? no tengo la bola de cristal no soy adivino simplemente trato de leer entre líneas lo que dice uno lo que dice otro y tratar de unirlo y buscar cuál puede ser la motivación digamos escondida detrás de ese tipo de declaraciones pero si tú tienes otra teoría incluso que nada tenga que ver con esto o que los tres han hablado por separado y que no tienen relación alguna y que cada cual va a su bola en fin escríbeme estaré muy atento en conocer cuál puede ser tu punto de vista pero consideras esta hipótesis que yo te lanzo verosímil te espero en los comentarios si te gusta el vídeo dale me gusta compártelo suscríbete activa la campanita y nos veremos en el próximo vídeo muau muau y nos vemos en el próximo vídeo y nos vemos en el próximo vídeo